Bueno amigos, ¿cómo están? Estamos acá en NASCAR 2015 para PlayStation 3 edición digital y bueno, vamos a jugar con la carrera básica. Primero vamos a buscar mi auto, mi hermoso auto, mi auto personalizado de la Creed, de Hightech. Hightech es mi equipo de design, que es el equipo de mi co-producción, o sea, mi producción, digamos, sería. El tema es que es simple. Vamos a poner en Bristol, creo, que tengo ahora que robar Bristol y voy a elegir el pen que recién. Vamos a elegir Bristol, seguro vamos a elegir Bristol, no quiero elegir ningún otro circuito que en Bristol. Bristol de noche, 50 vueltas es muchísimo para grabar, así que vamos a ponerle 10 vueltas nomás, es para darme una demostración, no. Voy a poner los daños en full, el, no, el neumático no, se van a estar muy rápido, en 10 vueltas no llegamos, así que para eso, pero los daños están en full, un choque que haga se rompe el auto, un choque pero fuerte, no un choque así nomás, caso mierda el auto, alto precisamente el D, me gané varios, muchísimos, por favor, me saqué este juego, la verdad es que no es muy difícil sacar los otros, pero tiene su dificultad en algunos, eh. Por ejemplo, el de ganar 10 carreras online, es un truco muy fácil que otro día lo enseñé, para que los jugadores que quieran empezar a grabar el juego, los youtubers, que tengan el juego, no lo quieran grabar, o que vamos a ver cómo ganar un video, dentro de poco voy a mostrar un truco de cómo ganar 10 carreras online. Vale, sobre todo, se los recomendé. No, no lo he recomendado porque es un buen juego, no, podemos grabar carreras online, yo no tengo problema, vale 9,99 dólares, si, re barato me costó, la verdad, este juego usa como 20 dólares o 30 dólares la edición normal y me costó 9 nomás, el gráfico de 12 me costó como 30 dólares, bueno, ahora lo compré a un precio barato, bueno. Bueno, las gráficas del juego, acá también lo estoy grabando con ese cap, así que no se ven bien, no habrá, pero si ustedes lo ven bien cuando juegan ustedes mismos la luz con la, es una ética chuta madre, y así lo digo, la física de Dario también, porque va un solo choque que le haga la sensación y se se mierda, no el auto, no digo el auto, no, 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 no digo el auto, no se se mierda la, eh, se se mierda la suqueción que dificulta doblar, no tanto, se dificulta un poco doblar el auto, no, eso digo, invento decir que, a lo mejor que se doble bien el auto, o algo del estilo, bueno, si, eh, ahora ya vamos a la vuelta 3, perdón, espero que un poquito la respiradora no, no pasa nada, ya, después de los niños, ¿no? Bueno, el tema es que, creo que viene a mí, que este juego, bien es típica, para los americanos, para la gente de Estados Unidos, bueno, desde muy chico jugó este juego, por eso, eh, lo quise comprar y a producarlo, y me dije, mire si sabes que va a estar bueno, sabes que va a estar bueno, en el lascar 2016, para la gente de Estados Unidos, y eso va a desaparecer, porque, ay, la voy a suplicar la mente que es, porque, el año pasado, este año, no, 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 pero en el principio de este año, estaba en el lascar 2014, en el lascar 2014, en el par de la tienda de Estados Unidos, me digo hace unos días, cuando fui, quería descargarme, para que estaba remajado un tiempo, no estaba, desaparecido de la tienda, no, porque, eh, los desarrolladores, los quisieron sacar, porque ya se terminó la temporada, entonces, por eso, hasta aprovecho, algo de esa que la temporada 2016 del lascar, en Estados Unidos, la, 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 de día real, no hablo del juego, cuando saquen, el, el, esto, el lascar 2015, que es el juego que están viendo acá, desaparecen, solamente algunos lo vamos a poder llegar a tener, y algunos no, o sea, no lo vamos a tener todo, el lascar 2015 normal, está un precio valorable, está como a 20, 30 dólares, esta edición especial, que también es la edición completa, pero tiene de la edición incluido, con su modelo, con la edición digital, o sea, está rebajado, porque su precio original es 25 dólares, eso es lo que me gustó una vez, hace unos pocos meses, eh, estaba rebajado con un 75%, lo que está en los de dólares, no estaría tan barato, o sea, eh, yo te lo recomiendo, esto es simplemente, como fan de automovilismo, te lo recomiendo, lo que son fans, que te gustan los servitos de carrera, lo que te gustan los top cars, es que el juego es para recomendación mía, es una recomendación mía, es una recomendación mía, es una recomendación mía, eh, lo van a seguir viendo en el canal, por supuesto, yo no lo voy a dejar de grabar, si vieron que yo estoy grabando un capítulo de NASCAR, vamos a seguir grabando, vamos a correr en todos los servitos, vamos a crear nuevas pinturas, el momento es que, vamos a hacer una serie de sinieros, eh, está ahí en el primer puesto, es decir, la verdad, me encantó, el primer puesto, donde le choqué con varios autos, está ahí, bueno, vamos a continuar, bueno, el juego, cuando está cargando, tiene preguntas especiales, que preguntan, que el corredor ganó tal carrera, y te pone el piloto, vos tenés que, si vos sabés algo de NASCAR, como yo lo decía bastante, y vos me dirigís, eh, una pregunta, te toma respuesta, pero no sé para qué sirve, yo ni siquiera descubrí para qué sirve, me respondí como si tenés la pregunta bien, pero ni, ni, ni puta idea tengo para qué sirve esto, eh, no puedo decir nada, yo eso no lo tengo ni idea, no sé siquiera, no tengo nada, de nada, de la utilidad, que, espérate, por qué cargan esto, sí, vos tenés que cargan, eh, normal, o sea, carga bien, bueno, eh, bueno chicos, vamos a mostrar una cosita más antes de terminar, quiero que vean los esposos que tengo, son 10, muchos no pueden ver, tengo algún G-Armode 1, tengo muchas buenas marcas de vida, de la vida real, y bueno, eh, llegamos al fin del video chicos, para el próximo video, mañana vamos a tener, eh, GTA, eh, adiós.